El vasto universo está lejos de ser un lugar tranquilo. Múltiples colisiones suceden en el cosmos todos los días. Aquí en la Tierra nos hemos desarrollado en un planeta protegido principalmente por el gran Júpiter y por nuestra Luna. Aún así, de vez en cuando, tanto pequeños meteoritos como grandes asteroides golpean nuestro planeta. Pero hay una misteriosa tendencia al aumento de estos objetos, que es de difícil explicación. Hace unos años, la NASA reconocía que cada vez hay más asteroides ahí fuera y nunca supieron explicar por qué. Cada año que pasa parece que hay más asteroides. Pero aún faltaba algo. Esta tendencia es de ahora o lleva ocurriendo más tiempo. Un reciente estudio confirma lo inesperado. Y es que cada vez caen más meteoritos en la Tierra. Pero no solo en la actualidad, sino que se confirma que caen más que nunca. ¿Qué pasa en el espacio? ¿Hay algo que los está lanzando a la Tierra? Buenas a todos y bienvenidos, como siempre, a Atraviesa lo Desconocido. Gracias por estar ahí. Veréis, el hecho de que caen más meteoritos y que hay más asteroides merodeando por cerca de la Tierra, la verdad es que no es nuevo. Yo mismo mostré en varios programas anteriores que hay una tendencia. Y la tendencia es al aumento en estos últimos años. Pero fijaos, porque faltaba algo. Y eso que faltaba era comparar la era moderna con la antigua, para ver si la tendencia iba también en aumento. Al menos así lo indica un estudio reciente de la revista Science. Y atención, porque no solo aumentó en la Tierra, sino que también aumentó en la Luna. De hecho, bueno, lo que se ha revelado es que ahora nuestro planeta es golpeado por asteroides tres veces más que en la época de los dinosaurios. El intervalo de tiempo, la verdad es que es grande. Por eso, bueno, podríamos tener la suerte de prepararnos si un asteroide nos está acechando. Recordemos que hace poco salieron unas simulaciones que mostraban que el asteroide que acabó con los dinosaurios causó unas olas tremendas. En concreto, eran unas olas a tensión de más de un kilómetro de altura. Es decir, una devastación que no nos podemos ni imaginar. Por eso, contra estos eventos hay que estar preparados. Pero volvamos al estudio. ¿Cómo han hecho los científicos para saberlo? Pues veréis, los astrónomos crearon una simulación para comprender y modelar la tasa de impacto de asteroides en la Luna. Luego lo que hicieron fue aplicar todo esto a nuestro planeta. Y bueno, dado la verdad que la Luna guarda una especie de, llamémosle tatuajes, que serían los cráteres, pues se podría determinar en base a esos tatuajes que antiguos son los cráteres, todo esto con las simulaciones y como la tasa de asteroides es similar a la de la Tierra, pues digamos que se podría establecer una similitud entre la Luna y la Tierra. Con estas similitudes basadas en simulaciones se ha comprobado un aumento de impactos de asteroides en la Tierra, tanto en la Tierra como en la Luna. Todo esto lo lograron recopilando datos de una sonda, una sonda que está mapeando la Luna. La sonda es esta y es la Lunar Reconnaissance Orbiter o bueno, la LRO. La sonda, bueno, está mapeando la Luna y lleva bastante tiempo ya mapeándola, ofreciendo datos de todos los cráteres de su superficie. ¿Qué pasa? Que los cráteres de la Luna no se borran como los de la Tierra. En la Luna no hay una geología que borre todos esos cráteres y además, pues bueno, como sabéis, apenas hay atmósfera. Hay un poquito, pero apenas hay nada. Por tanto, pues esos cráteres que hay en la Luna se pueden analizar a fondo, esos sedimentos que quedan y la antigüedad de esos cráteres y se puede determinar con eso, pues todos los datos necesarios para este estudio. Este estudio que ha revelado que hubo un aumento de impactos de meteoritos tanto en la Luna como en la Tierra. De hecho, al final del estudio se ha determinado que al final de la era paleozoica, el impacto de meteoritos aumentó el triple. Con los datos de la sonda LRO y con los cráteres lunares, se trazó una línea de tiempo muy grande. De una línea de tiempo que va hasta más de 1.300 millones de años atrás, ¿no? Y lo que se comprobó es que los asteroides han aumentado mucho. Ahora bien, actualmente, y ojo porque hablo de los últimos 20 años, se ha observado también un aumento tremendo tanto de asteroides como de bolas de fuego. Al menos así aparecen en las gráficas de todo tipo que podemos ver en la red, como por ejemplo estas gráficas que os estoy mostrando aquí. Lo curioso es que muchas de ellas, la mayoría, son de la NASA. La NASA, que está bastante preocupada, por cierto, por este asunto, ¿no? Yo creo que es una preocupación un poco sospechosa porque en los últimos años han estado pensando planes inmediatos contra asteroides. Se acentúa muchísimo la búsqueda de estos objetos y la verdad es que se ha destinado muchísimo dinero en construir y financiar diversos programas para detección de asteroides. Fijaos, por ejemplo, el Catalina Sky Survey en Tucson, Arizona. El telescopio Pan Stars 1 en Maui y también tenemos el telescopio espacial Neowise. Todos ellos observan asteroides todos los días. Además de todo eso, la NASA, hay que decir que también se ha puesto a trabajar duro en estos últimos años, como seguramente, estoy seguro de que lo conoceréis, y trabajaron en varios programas, programas que lo que tratan es de evitar a toda costa una colisión. Tenemos, por ejemplo, la misión DART, que lo que pretende es desviar un asteroide estrellando una nave contra él. En este caso escogieron este asteroide, que es un asteroide binario muy raro, que se llama Didimos. La NASA pondrá en marcha esta misión en el año 2020. Pero también hay otra misión, una misión que la verdad está bastante oculta. Se sabe muy poco de ella. La misión es la misión Hammer. La misión Hammer pretende lanzar una nave gigantesca contra el asteroide peligroso Bennu. Que, bueno, es este que os dejo por aquí. Pero sobre esta misión sí que la NASA no reveló muchos detalles, la verdad. La misión, pues bueno, viene en algunas fuentes, pero no viene tan detallada como la misión DART, por ejemplo. Ahora bien, conociendo todo esto, y conociendo que la misma NASA ha reconocido que los asteroides aumentan, la pregunta que nos asalta es, ¿por qué aumentan? La verdad es que se desconoce la razón real por la cual existe un tremendo aumento, tanto de meteoritos como de los asteroides que están merodeando la Tierra. Pero, si bien es verdad que se baraja multitud de opciones, yo creo que estas dos que os voy a explicar ahora son las más reales, las más interesantes. La primera, pues, que algo desconocido esté ocurriendo en lo que es el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Los científicos creen que hace unos 300 millones de años allí ocurrieron unas colisiones catastróficas que fue como una reacción en cadena que se sigue sintiendo hoy en día. Es decir, digámoslo así, pudieron colisionar planetoides unos contra los otros, y desde aquella, esos planetoides, pues bueno, estén provocando lo que es una lluvia de asteroides hacia la Tierra, para una lluvia progresiva, y que en la Tierra, al dar una vuelta alrededor del Sol y pase por determinados puntos, esa lluvia de asteroides, que se traducen en grandes meteoritos y alcanzan la Tierra, pues aumente. Sencillamente, pues sería algo así. Y bueno, la segunda opción es que algo desconocido esté ocurriendo en lo que es el cinturón de Kuiper, o en la llamada Nube de Oort. Recordemos que, bueno, el cinturón de Kuiper es la parte más externa del Sistema Solar, y después de esa parte externa existe la Nube de Oort. En esos dos lugares es donde se cree que está el Planeta X, un planeta que podría estar alterando un montón de cuerpos y enviándolos periódicamente hacia la Tierra. Nos hallamos ante un escenario similar al anterior. Al pasar ese planeta por un determinado punto donde hay más asteroides y más cometas de lo normal, los enviaría progresivamente a la Tierra. Y pues esto podría pasar por temporadas. Es decir, unas temporadas que haya menos y otras temporadas que haya más. Esto sería en intervalos de miles de años y bueno, por eso hay esos intervalos de tiempo tan grandes. La verdad es que todo esto es una gran incógnita y a mí lo que sí me parece raro es que las grandes agencias espaciales no estén comentando mucho al respecto y sin embargo sí estén preparando, digámoslo así, a la humanidad para un evento que pueda ocurrir. En fin, este tema la verdad es un tema que nos afecta y mucho ya que cada día vemos como asteroides pasan muy cerca de la Tierra y la verdad nunca está de más que estemos preparados contra pues esto que se nos puede venir encima en cualquier momento. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis, aquí en Atraviesa lo desconocido. Hasta la próxima. ¡Gracias!